Televisa presenta Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón como me gustan Son tres palabras solamente mis angustias Si esas palabras son como me gustan Con tres palabras son como me gustan Look, por hablar del bebé, quería hacer una pregunta. É que hace poco tiempo encontré uno de los brinquedos deslizados en el cuarto. Y quería preguntar si sabe lo que sucedió. Y por qué pregunta para mí? Bueno, porque estuvo ahí en el cuarto de mañana, ¿verdad? Sí, claro, soy una tonta Por eso está preguntando por qué siempre que ocurre algo mal en esta casa La culpa tiene que ser mi Pero ya paró para pensar que la Madalena pasa el día todo en este cuarto Y que la única persona que ha parecido louca es ella ¿Ya pensó en eso? ¿O no? Que ni todo soy yo Por favor, no me diga así Rebeca, sal Ay, donna Adriana ¿Qué fue, Clara? Es que hay un tiempo que quiero hablar con la señora Sí, diga Acontece que estoy pasando por un problema grande Y yo quería saber Si puede me emprestar un poco de dinero Claro, siento mucho, pero no creo que sea un buen momento Yo sé, yo sé que tengo poco tiempo de trabajo con los señores Pero es realmente importante Mi madre está doente ¿Qué ella tiene? Yo no sé, por eso quiero dinero para ver si la llevamos a un buen médico Y él dice lo que ella tiene Mira, mi marido está saliendo de viaje y yo no creo que dé tiempo de hablar con él antes Pero, mira, yo voy a hablar con él así que él volver, ¿está bien? Está bien, gracias Ah, señora Sí Tengo otra cosa para le contar ¿Qué? ¿Qué? Tengo certeza si era él Por eso también no quis decir nada a donna Madalena Para no dejá-la mal Sí, 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 sí Fez muy bien y no fale Por favor, no diga nada para ella. Sí. A Madalena jura por Dios que la voz que escuchó era de Ricardo. Pero a Rebeca insiste que la Madalena está errada y que la voz que escuchó era de su propio maravilloso. ¿Y qué piensas? No sé, lindo. A Rebeca no tendría por qué mentir. Pero, por otro lado, no paro de pensar que hoy en la noche nos encontramos fuera.